Pues están como eso, llenos de color, llenos de vida. Yo partí de la idea de que muchas artes se complementan entre sí. Por ejemplo, algún músico, alguna vez, alguna pintura puede inspirarse en ella para poder escribir una canción, o componer una canción, o simplemente usar ideas sobre el lenguaje figurativo para hacer comparaciones en sus letras. De manera figurativa. Así como también unos artistas, los escritores, los publicadores. Por ejemplo, yo no puedo trabajar a gusto si no tengo música, si no estoy escuchando música. Entonces siento que es como un complemento que va de la mano de muchos artistas. Y aquí, la idea central da era que fueran los niños, la representación de esto, porque básicamente ellos son los que hacen la escuela. Así que partimos por parte. Y aquí el pequeño está pintando la nube donde está la niña para poder sostenerse y poder tocar. Y el niño de allá está tocando y sale una especie de, lo que se interpreta así de esa manera, melodía, formas y colores, algunas notas musicales por ahí, que se vuelven, al menos aquí, se vuelven sólidas para poder crear lo que es donde se está sosteniendo la niña, ¿no? Para poder pintar el logo. Esto es representación de que todos absolutamente hacemos la escuela por medio de lo que hacemos. Es un complemento. Y pues gracias a Nashi que se dedicó...